La energía se transforma, existe una ley de la conservación de la energía, la energía mecánica también se va transformando de un punto a otro. En la ley de la conservación de la energía mecánica se cumple que la energía mecánica en un punto determinado, vamos a llamarle A, va a ser igual a la energía mecánica en un punto llamado B. ¿Qué significa esto? Que las energías se igualan en cualquier punto de la trayectoria. Entonces aquí yo tengo energía mecánica en A, sería energía cinética de A más energía potencial de A, va a ser igual a la energía cinética de B más la energía potencial de B. Y esto sería entonces un medio de la masa de la velocidad de A elevado al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en A, igual a un medio de la masa por la velocidad de B elevado al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura de B. Nótese que la masa es constante, ¿no? Porque es un solo cuerpo, es una sola masa. Entonces la masa es la misma en todos los metros, de tal manera que estas masas podemos simplificarlas, ¿no? Entonces si la masa la simplificamos la ecuación sería un poco más sencilla. Para efecto de cálculo lo vamos a hacer. A ver, veamos algunos problemas. Dice, se suelta un cuerpo desde 50 metros de altura, ¿cuál será su energía cinética a 10 metros del suelo? La masa es 2 kilogramos. A ver, la energía cinética más la energía potencial me va a dar la energía mecánica. Entonces la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Esta energía va a ser la energía cinética en A más la energía potencial en A más, y esto va a ser igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Ahora, a mí me dicen que hay la energía cinética a 10 metros del suelo. Entonces más o menos la idea es esta, ¿no? Se tiene este esquema, primero está a 50 metros y luego está a 10 metros, ¿no? Más o menos la idea es esta. Aquí está primero la esfera y acá luego la esfera. Entonces, cuando está a 50 metros dice que se suelta el cuerpo. Si se suelta el cuerpo la velocidad es cero, la velocidad es cero, ¿no? Y me piden la energía cinética cuando pasa por acá, aquí. Entonces, esta energía cinética es, acuérdate, un medio de la masa por la velocidad de A al cuadrado. Pero como esta velocidad es cero, todo esto se hace cero. Y me queda la energía potencial en A más, ¿cuánto es la energía potencial? La masa por gravedad por altura. Igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B que sería masa por gravedad por altura, ¿no? Entonces, la masa es constante. Dijimos, pero igual la vamos a poner, no las dan. Dice que la masa es 2 kilogramos, 2 por 10 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado por la altura que es 50 primero, 50 metros. Esto es igual a la energía cinética en B que es la que me piden, ¿no? Cuando pasa por 10 metros, más la masa que es 2 kilogramos por la gravedad que es 10 metros sobre segundos al cuadrado por la altura que es ahora 10 metros. Aquí tengo, mira, acá tengo, mira, 2 por 10, 20, que viene a restar aquí, 20, pero con un cero más, 200, 200, a ver, esa es la energía, aquí me faltó poner los kilogramos, bueno, vamos a ponerlo acá, metros cuadrados, segundos cuadrados, aquí vamos a ponerle delantito, kilogramos, kilogramos, ya está, 200 kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado, y esto es igual a la energía cinética de B. Entonces aquí tienes mil menos doscientos es ochocientos, kilogramos, metro cuadrado, segundos al cuadrado, esto es igual a la energía cinética en B. Y esta energía cinética en B sería igual entonces a ochocientos joules. Ya está. Ahora veamos aquí. Dice, ¿con qué velocidad se impulsó el móvil en el punto A aquí para llegar a B a diez metros sobre segundo? Aquí la velocidad debe ser ya diez metros sobre segundo. Pero nos preguntan con qué velocidad se impulsó, es decir, la velocidad aquí debe ser mayor supuestamente. Vamos a ver, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. A ver, la energía mecánica en A va a ser energía cinética más energía potencial igual a energía cinética más energía potencial, ¿ok? A ver, aquí no hay altura, en A no hay altura. Y si no hay altura en A, entonces esta energía potencial es cero, porque la energía potencial depende de la altura. Y me queda solamente la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa. Ojo, pero la masa no me la da. La masa por velocidad de A, que es diez metros sobre segundos al cuadrado, diez metros sobre segundos que se eleva al cuadrado. Esto es igual a la energía cinética en B. Aquí, perdón, esto me lo están pidiendo calcular. Me piden calcular en A. A ver, la energía cinética en B sería un medio de la masa por la velocidad que es diez elevado al cuadrado sería cien metros cuadrados segundos al cuadrado, más la energía potencial en B, que sería masa gravedad por altura. Masa que no conozco, gravedad diez metros sobre segundos al cuadrado por la altura, que es quince metros. Ya está. A ver, como esta masa es la misma, y dijimos, era constante, yo puedo sacarla. O simplificarla simplemente, ¿no? Esta masa se va, esta masa se va, esta masa se va. Entonces, me va a quedar aquí un medio de la velocidad de A al cuadrado, igual a un medio de cien, mitad de cien, cincuenta metros cuadrados segundos cuadrados, más diez por quince, ciento cincuenta metros por metro, metro cuadrado, segundo al cuadrado. Y tengo que la velocidad de A al cuadrado va a ser cincuenta más cincuenta, doscientos metros cuadrados segundos al cuadrado. Este dos está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y lo multiplicas acá. La velocidad de A al cuadrado va a ser igual a cuatrocientos metros cuadrados segundos al cuadrado. Y como quiero hallar la velocidad, le saco la raíz aquí, ¿no? La raíz. Y la velocidad de A va a ser igual a raíz de cuatrocientos veinte, veinte metros sobre segundos. Entonces, claro, ha tenido que salir con una mayor velocidad para que cuando llegue a este punto, su velocidad vaya disminuyendo, ¿no? Que va subiendo. Muy bien. En el problema tres, dice, se suelta la esfera de dos kilogramos en A en el punto A. ¿Qué velocidad tiene al pasar por el punto B? Bueno, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. A ver, la energía mecánica en A es energía cinética más energía potencial, igual a energía cinética más energía potencial. Ahora, en este caso los dos tienen, ¿no? Pero acá dice, se suelta. Se suelta la esfera en A. Si se suelta, la velocidad en A es cero. Por lo tanto, esta energía es cero. Esta energía es cero. Me quedaría solamente la energía potencial. Me dicen que es la masa gravedad por altura. Masa, dos kilogramos. Gravedad, diez metros sobre segundos al cuadrado. Y la altura, veinticinco metros. Esto sería igual a la energía cinética en B, que ahora sí tengo que ponerla porque me piden la velocidad. Un medio de la masa, que es dos kilogramos, por la velocidad al cuadrado. Masa, la energía potencial en B, que también la puedo hallar, es dos kilogramos por diez metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es cinco metros. Ya está. Veamos acá, veinticinco por dos, cincuenta. Aquí tengo cincuenta con un cero. Quinientos, y todo esto es Joule. Igual, aún, esto se va y me queda velocidad al cuadrado. Más, aquí tienes cinco por dos, diez. Diez con un cero. Y todo esto es Joule también. Ya está. Este cien viene a restar. Y tienes quinientos menos cien, cuatrocientos Joules. Cuatrocientos Joules. ¿No es cierto? Igual a velocidad al cuadrado. Pero ojo que aquí estamos manejando los kilogramos. Nuestros kilogramos que se van a simplificar. Aquí no lo he manejado. Entonces, la velocidad me va a estar quedando la raíz cuadrada de cuatrocientos metros cuadrados, segundos cuadrados. Y la velocidad me va a salir, en este caso, algo igual al anterior. Veinte metros sobre cero. Muy bien, jóvenes. Hasta allí los problemas de conservación de la energía. Muy amable. Mucho tiempo. No. Ni no. Pi Mess partnership. Pi дня. Ni no. Ni no.